El objetivo de los congresos por lo general es juntarnos a los técnicos de suelo, los científicos, los tecnólogos, poner al día las investigaciones, actualizar los conocimientos, difundirlos básicamente, discutir, criticarnos, ver en qué estamos trabajando, ver las nuevas metodologías. Y este congreso lleva por lema el ordenamiento territorial, un desafío para la ciencia del suelo, a partir de los problemas generados a partir de la intensificación del uso de los suelos, de los últimos tiempos, cómo la vemos, cómo la estamos estudiando, cómo la evaluamos. Los suelos son muy diversos, tenemos desde suelos muy infértiles, muy estables, digamos así, hacia el este, y tenemos cada vez que nos vamos hacia el oeste, los ambientes son más frágiles, la expansión de la agricultura hacia esos ambientes ha generado toda una discusión entre los técnicos sobre la viabilidad de ese modelo productivo cuando se extrapola, digamos así, a ambientes más frágiles. Muchos de los trabajos que hemos recibido tienen un poco esa visión, ¿no es cierto?, de cómo producir mal los suelos, pero a su vez cómo evitar que esa intensificación del uso los deteriore en forma irreversible. Gracias.